bueno te empiezo otra vez en la catedral de notre dame de la tarde entonces entonces yo soy el último que estoy ahí estamos esperando para entrar al baño y yo veo que mariloli de lejos porque mi corazoncito siempre brilla por mariloli y yo oigo que mayor y le dice a alguien que si tú eres colombiano entonces dice y yo creo que le responde como tú sabes por mi acento del mundo y caballi mayor y entra al baño y yo no quedamos el tipo y yo porque mayor y me dice que ante con las niñas en lo que yo no se quede sola ok como callado y yo veo el tigre entonces empezamos a hablar y yo le pregunté que antes tres colombianos hay que me encanta el colombiano es muy limpio y uno que me gusta el de medellín entonces entonces ok entonces yo le digo pues hombre que mucho bueno nada yo digo no que muchos de medellín pues hombre amiga pues ave maría purísima entonces el caso que yo veo que el tigre está con un animal un salvaje así un músculo con todo su vaina y una vaina una hebilla de granada y yo digo que me quedo viéndolo y el que yo es que te pasó en el brazo y también de rayón y vaina me dice no que me protó una granada pero bueno que le colombiano por me explica en francés y yo dije ah porque tú no hablas mucho castellano no siempre yo practique el francés que no me entero de nada no me entero de nada que me está diciendo entonces entonces me pueden hablar que su trabajo es él trabaja con ucranianos y que trabaja detectando perritos en el aeropuerto de narcóticos y explosivos y digo mira yo quiero ir a la guerra yo quiero pedir soy yo quiero pelear ucrania y que te mueve bueno me mueve que quiero defender esa gente como tal quisiera luchar por ellos y me dice bueno pues después de tú puedes ganar dos mil dólares por día guau pues yo quiero ir y yo le dijo si yo puedo porque mira yo me siento que yo hasta se corre con el fusil en el medio y digo mal con tu lado para que me vea como yo corro como el entrenador así como el entrenador de allá para yo en mi cerebro y estaba corriendo atléticamente o sea como como rambo este yo así corría en medio de señores pero yo me imaginaba que estaba corriendo técnico porque todo tiene me relajaron que yo no corría atlético pero yo mi cerebro si se puede ir para cura ni habla esto yo puedo no vayamos allí sin un trato